Bueno, para todos los servidores de Ecotelevisión nos encontramos aquí con el gerente de Defensa Civil, el licenciado Rubén Pariona, que nos contará un poco sobre el procedimiento de esta obra. Coméntenos un poco sobre esta obra, cuándo comenzó, coméntenos. Bueno, como le dije, la primera semana de enero hemos identificado diferentes puntos críticos, conjuntamente con el personal técnico del gobierno regional, y en la cual se declaró el estado de emergencia, lo cual nos permite intervenir en diversos sectores. En este momento se ha iniciado con el sector, este sector que le llamamos Casuarinas, cuéntanos metros aguas abajo, en la cual más o menos un promedio de 800 metros lineales se está protegiendo para evitar que las aguas puedan desbordarse hacia el sector de las Casuarinas. ¿Qué trabajos están realizando en este punto? ¿Por qué es considerado una zona crítica? Una zona crítica porque la obra que se está ejecutando por parte de la región no ha podido culminar ese tramo de 800 metros lineales. está descubierto, está solamente con tierra, y ante el aumento del caudal del río Ica, lo va a lavar y prácticamente se puede desbordar toda esta zona, y a la espalda de esta zona tenemos a la región no Casuarinas. Es por eso que se ha identificado, y lo importante es que ya en el momento, el gobierno regional a través del Dr. Jorge Hurtado, ha dispuesto movimiento de maquinarias, y usted está viendo que ya están trabajando. ¿El incremento del caudal del río Ica supone una amenaza para la población en Quiña? El día de ayer hemos tenido un promedio de 135 metros cúbicos, el caudal. La capacidad del río Ica es 300 metros cúbicos. Entonces, imagínense que todavía no estamos en una lluvia extraordinaria, que puede generar esa situación y puede generar un problema en la ciudad. ¿Cuál es el plan de seguridad que debe ejecutar la población en el peor de los casos, si es que las aguas se desbordan en estos momentos? En este momento quiero aprovechar este medio de comunicación para pedir, las precipitaciones van a continuar en la parte alta y ayer focalizado en el centro de la ciudad. Que limpien sus techos, que se aprovean de plásticos, las viviendas que son de material rústico, caña, estera, cartón, que pongan plástico en sus techos. No haya conexiones artesanales para evitar los cortocircuitos. Que limpien sus techos, los materiales de las casas de concreto. Limpien, a veces están llenos de materiales y eso puede perjudicarlos. En el tema de los puntos críticos, vamos a prever unos sacos de arena para que puedan protegerse en caso se desborde el río. Y con respecto, hemos visto que hay unas personas que construyen su vivienda cerca del río. ¿Qué recomendaciones le harían? Bueno, ya eso tendrá que ver la Junta de Usuarios. Informar que no se está respetando el camino de vigilancia, la distancia que hay que tener respetando este alineamiento y se podrá actuar a través de las otras procuradurías. Y por último, ¿qué mensaje le daría a la población enqueña con respecto a esta situación del río Ica? ¿De qué mensaje les diría? Que confíen en sus autoridades que estas son acciones de contingencia para afrontar esta temporada. Culminada esta temporada, nos sentaremos y daremos soluciones definitivas. Todo lo que estamos haciendo es temporal y usted también debe comprender que se ha asumido el 1 de enero, ¿no? Y la responsabilidad de la población debe determinar en las autoridades anteriores. Ya, muchas gracias. Y bueno, estas fueron las declaraciones del licenciado Rubén, ¿no? Y esperemos que prontamente esta obra logre terminarse y se logre prevenir cualquier desastre con referente al río. Muchas gracias.